Lo mejor de Nueva York Comic Con 2023 y este es el último recorrido con cosas que necesitaba mostrarles. Pasamos por el stand de Good Smile con los Figma, los Pop-Up, Parade. Vemos lo que llevó Hasbro para su línea Marvel Legends. El impresionante boot de Van Presto con las estatuas de Dragon Ball, One Piece, Shoujo, Shujutsu Kaisen y mucho más. Y unos bichazos de Godzilla que para qué te cuento si lo vas a ver ahora. Amiguitos, este es el boot de Good Smile, que son la gente que hace los Figma. Pero nada que ver, primero que nada tenemos tablas de skate y están buenísimas, están personalizadas, bastante artísticas. Uh, mirá estas de Junji Guito. Muy buenas, muy muy buenas estas tablas de skate. Tienen precio, 65 dólares cada una. No están tan mal, eh. 65 es una moneda pero muy lindas. Aquí hay algunas novedades, de hecho, prototipos sin pintar y todo. Eh, Pop-Up, Parade, Guts, versión Large. La verdad que está buenísimo, mide como 12 pulgadas. Es que tipo escala 1.6. Se ve muy bueno. También tenés de Vampire Hunter a Lilith y a Morrigan. También, están muy buenas. Esta también para la línea Pop-Up, Parade. Ya se pueden preordenar por lo que dice acá abajo. Y acá arriba tenés The Elden Ring, Raging Wolf. Muy muy detallado se lo ve y cuando lo ves así, solo el esculpido, más todavía. Y acá atrás hay otra de Elden Ring. También, Selen, Alexander. Y estos son Nenodoroitsu. Nenodoroitsu. También todo protopito, sin pintar. Novedad. The Perfect Blue. Ah, eso es un anime viejo que debería conocer y no conozco. Para la línea Pop-Up, Parade. Acá hay de Attack on Titan, Mob Psycho, de Jujutsu Kaisen, esto también de Uzumaki. Ese está muy bueno. De Avatar también. Y las tortugas. Este de hueco de ponja que tengo yo, que me lo regaló Hugo de Japón. Muchísimas gracias. Las tortugas, las tortugas son muy buenas. Y acá vienen los Figma. Y estatuas, Pop-Up Parade. Esta línea es bastante económica. 35 dólares estas estatuitas. La verdad que están bastante, bastante detalladas. Esa de Rey no está nada mal, la verdad. Está muy buena. Está a 40, esa está a 40 dólares. Y acá tenés Figma de Jujutsu Kaisen. Atar con Titan. El de Chainsaw Man. Está bueno, en vivo está bastante bien. Podía ser mejor esta figura. Esta está buenísima. De Bloodborne está a 130 dólares. Y el de Doom está buenísimo. 115 mangos. No, y está el Patricio que va a ir conmigo a esponja. Lo necesito. Está buenísimo. Está espectacular. Me encantó. Y eso fue todo el boot de Good Smile. Como bastante esparcida la cosa. Y está todo a la venta, lo bueno. Bueno, menos los preórdenes y los prototipos que están sin pintar. Eso no. Pero tienen mucho en stock. Cosa que otras marcas no. Por ejemplo, NECA te vende solamente dos exclusivos. Y nada más. Acá en Good Smile podés comprar un montón de cosas. Los cosplays. La verdad que había un nivel increíble. Ese Rocket me daban ganas de abrazarlo. Y el Clown no estaba tan bueno. Pero el Spawn lo compensaba. Acá me encontré con un boot de Marvel Legends. Muy reducido en el medio de otra cosa. De Spider-Man. Está bastante espectacular igual esto de Spider-Man. Pero, en cuanto a los Marvel Legends. Está el Giant Man. Que es el Hass Lab. El que están ahora en Pre-Order. Y la verdad que se ve muy bien. Muy, muy bien. En persona se lo ve increíble. Tiene como cierto sombreado. Parece ahí entre los músculos. Los detalles del rostro. Se ve muy real. Muy, muy bien hecho la verdad. Muy bien Hasbro. Me gusta. Este creo que estaba a 200 dólares. Algo así. Que no es tanto para lo que suele cobrar Hasbro. Por este tipo de piezas. Mirá las cabezas intercambiables que te trae. De Skrull. Acá tenés otra más. Que está ahí todo cabreado. Muy bueno. Y acá hay un par más. Muy bueno. La verdad que recomendado. Y debe medir como 60 centímetros tranquilamente. Street Fighter vs Power Ranger es real. Y esta Mighty Morphin Chun-Li. La verdad es que no lo podía creer. De los mejores cosplays que vi. Y el chabón le ponía toda la onda. Miren este boot. Se llama The Gundam Base. Todo lo que ocupa. Y obviamente está todo dedicado a una sola cosa. Son los Gundams. Y te lo demuestran con ese terrible Gundam tamaño. No real pero gigante. Y esto es todo lo que están vendiendo acá. Tenés desde 17 dólares hasta 43 model kits. Impresionantes. Gundam en todas las escalas. Habitantes atrás mío está el boot de Van Presto. Que me parece que da toda la vuelta. Toda la vuelta. Allá se ve tan bien que dice Van Presto. Así que vamos a ver un poco de las estatuas. Que están buenas la verdad. Son bastante buenas por lo que cuestan. Mirá esta de Dragon Ball Super Heroes. Lo que están. Sobre todo el Cell. Me parece que está increíble. Me gustó mucho. Este Gohan sí. Este Gohan. Está muy badass. Y Piccolo. Bueno. Acá está como caminando ahí. Just chilling. Todas estas están sold out. Todo vendido. Estas son de la línea Master Ice. El Ki-Bud está buenísimo. Está muy bueno. Vamos a Dabura también. Goku Super Saiyan por supuesto. Y Gohan. Mirá las de Dragon Ball para la línea Ichiban Shou. Ese Piccolo mamadísimo. La verdad que está genial. Está muy bueno. Es el que más me gusta. La verdad. El Gohan no tanto. El Freezer. Más o menos. Goku. Y Bulma por ahí. Es la segunda. Después del Piccolo. Y estas son de la línea Master Ice. Pero de Jojo. Jojo's Bizarre Adventure. Muy buenas. La verdad que muy buenas. Ya les digo. Estas tratos no son tan caras. 48 dólares. Aproximadamente. Son los precios que tienen acá. Mirá. Esta es de My Hero Academia. Mirá. Denshi. Tienen muy buenos detalles. La verdad. Me sorprendió. Esta es de la línea Ichiban Shou. Así se llama. Y Yototoroki. Y acá hay todo un line up de One Piece. Zarpado. Y todo esto es Van Presto. Y mirá. Te decía que figuras hay. Mirá lo que es esto. Todo de One Piece. Todo, todo, todo de One Piece. No la podés creer. Y la línea Ichiban Shou. Pero de Jujutsu Kaisen. Van Presto era gigante. Y tenía toda una sección de muestra. Y toda otra sección de ventas. Nunca había visto tanta cantidad en mi vida. Amiguitos recuerden que si están buscando figuras en la Argentina. De NECA, McFarlane Toys, Diamond Select, SH Figuart. Lo que ustedes quieran. Lo pueden conseguir a través de la gente de Mercado Toys. Desde su página web o desde sus redes. Les dejo todos sus links en la descripción. Acá hay toda una mesa de gojiras. Tienen unos detalles. Un nivel, una calidad espectacular. Mirá lo que es esto. Espectacular. Uno mejor que el otro. Mirá este de todo prendido fuego. Con alas de fuego parece. Y acá hay un montón de bichazos sin pintar. Muy bueno. Mirá lo que es esto. O sea, mirá el tamaño que tiene. Cómo te puedo ejemplificar. Mirá mi mano. Gigante. Muy bueno. Y estas figuras resultó que son oficiales. Es una línea que yo no había visto nunca. Se llaman Omega Beast. Y las está haciendo una marca que se llama EZ Hobby. Incluso tiendas como Big Bad Toy Store en Estados Unidos las tienen a la venta. Y los valores de una versión full color pueden rondar los $1.300 dólares. Pero tenés otras versiones más chiquitas entre $300 y $600 dólares. Miren, este es el stand de Funko. Si quieren entrar a ver. Bueno, hay que hacer toda esa cola que sale hasta allá de toda la vuelta. Me están echando porque no puedo estar acá filmando. Así que bueno, al cabo que ni quería. Me cruzaba con la primer mochila televisor. Y mi adquisición ese día fue una hamburguesa vegetariana que me costó más cara que un McFarlane Toys. Ahora se vienen videos en la Chicago Toy Show. En la tienda de The Imaginations en Nueva York. En Midtown Comics. Y algunos videos exclusivos para miembros de cosas que tengo muchas ganas de mostrarles. Así que los espero y muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.